Bueno, ¿a qué hora le dijiste? Alá, no, no, no. Son nueve y cuarto. Bueno, son quince minutos, no es nada, dale. Quince minutos son quince minutos. Pará, pará, pará con el papel. Hagamos una cosa. Los micrófonos de estas cámaras son unidireccionales. O sea, tienen un rango bajo. No te va a escuchar si vos me susurrás de ahí al lado en vez de escribirme, porque tardás mucho. Estás seguro, vos. Vos me hablás bajito como si estuviéramos en una prueba del colegio, ¿entendés? Como si estuviéramos copiando. Es un riesgo enorme si me escuchas. No, no es un riesgo, confía en mí. Ya lo probé hoy a la tarde con un amigo, nos pusimos con la camarita y no se escucha nada. Bueno, dale, dale. ¿Listo? Dale. ¿Te vas conectada? Sí, sí, sí. Cuando vine para acá me dijo que iba a chatear con su amigo cibernauta. Ah, ¿estás celoso de Lisandro? Sí, es un boludo. Dale, dale que me conecto con el amor de tu vida. Dale. Ahí está. Hola, preciosa. ¿Qué te pasó? No, nada, nada, nada. Me golpeé con la mesa. ¿Qué electricidad te da en la rodilla? Te querés morir. Che, qué bueno que te pudiste conectar. Sí, sí, no te quería dejar plantado. Bueno. ¿Cómo me dejaste vos anoche? No quedamos anoche en hablar, ¿eh? Sí que quedamos. Me dijiste que nos íbamos a... Bueno, nos encontramos más tarde y después no te conectaste. No, sí, porque estuve con lo de mi vieja, ¿viste? ¿Qué te conté? Ay, pobre, ¿todo bien? Todo bien. Viste que vos sos las madres de exagerada para todo. Decímelo a mí. ¿En qué habíamos quedado anoche que estábamos hablando? Que no me acuerdo. La señal. La señal. La señal. Ahora, dejame pensar... La señal. En la señal. ¿De la señal? Claro. Vos me dijiste que estabas sola y que quizás no habías encontrado todavía al hombre de tu vida. Yo te dije que... Vos me dijiste que a lo mejor vos no habías encontrado a la mujer adecuada. Exactamente. Y que quizás todo esto era una señal. ¿Una señal de qué? Que a lo mejor el hombre de tu vida está cerca. Y que... A lo mejor el hombre de tu vida está cerca. Puede ser. A lo mejor es alguien que conoces. A lo mejor es alguien que conoces. Sí, alguien del pasado. Bueno, pero... Mejor es pensar en el presente. ¿Eh? Así que... Contame... ¿Cuál fue el mejor momento de tu día? A ver... Dejame pensar. El mejor momento... Este... Estar hablando con vos. ¿Y el mejor momento de tu día cuál fue? A ver... Qué casualidad. Mirá, este. Eh, Juana, no puedo hablar ahora. ¿Quién habla? ¿Cómo? Ey. ¿Pasa algo? No, estaba... Estaba pensando. Sí, ya sé dónde es. Perfecto. Voy para allá. Sí, chau. ¿Me das un segundito que dejé la pava en el fuego? Está chiflando. Ahí vuelvo. ¿Vas a hablar más abajo? Sí, qué loco. Ya tengo un quilombo con Juana. Me tengo que ir ya. Bueno, está bien. Cortá el chat. No importa. Después te explico. Cortá el chat. Inventále algo y decirle que mañana hablamos. Dale, loco. Sí, dale. Chau. Ahí volví. Ahí volví. Perdón, perdón. Mil disculpas. ¿Y? ¿Te explotó la pava? No, no. Por suerte no. Por suerte no explotó. Escúchame. No te enojes porque tengo todo junto. Me está soando el bip, pero es mi jefe que me está volviendo loco. Ay, ¿tan pronto? Sí. Sí, sí, sí. El deber. El deber que llama. Pero no te podés quedar un poquitito más charlando conmigo, dale. Todavía no me dijiste cuál fue el peor momento de tu día. Bueno, cinco minutos más. Sí, sí, sí. Bien. Me.